que verdad que estaban esperando este momento hace rato, no tuvimos una primera buena ronda, estuvimos a punto de no clasificar, era un golpe muy duro para Cuba de no clasificar, pero bueno nos llamamos a reflexión, pudimos hacer el trabajo y aquí lo ven, en lo que quedamos en los finales, creo que un saludo en realidad a todo el pueblo de Cuba y a los muchachos en general que se lo ganaron. Julián, ¿con qué se compara esta victoria con otros victorios internacionales que has tenido? Bueno, esta es una de las más importantes, porque es verdad que en los últimos clases no hemos tenido una buena actuación y esto se parece mucho a un clásico, están los mejores jugadores de todo el Caribe y en realidad es una gran victoria.